Ya estamos en diciembre y hoy me apetece explicarte todas las cosas que debes y puedes hacer en el huerto en diciembre porque aunque las plantas crezan poco a poco, hay muchos trabajos que podéis hacer. Así que, ¡vamos allá! Sí, a finales de mes entramos en invierno, la época más fría del año, en la que hay menos horas de sol, las temperaturas son más bajas y por eso nuestros cultivos ralentizan su crecimiento. Crecen más poco a poco por las bajas temperaturas y por la falta de horas de sol y eso provoca que tengamos menos trabajos en el huerto. Porque al igual que los cultivos, también tenemos las hierbas adventicias, las malas hierbas, que van creciendo poco a poco. Así que hay menos trabajo de deservar. Y al igual que las cosechas, no hay que hacerlas tan constantes como en verano porque pueden aguantar perfectamente en el huerto sin tener que correr a la hora de cosechar porque se nos van a echar a perder los productos. Por eso, diciembre es un muy buen momento para empezar a planificar el huerto de primavera. Es un buen momento para sentarse, ver todo lo que hemos cultivado durante toda la temporada anterior, qué nos ha funcionado, qué no nos ha funcionado, qué debemos cambiar y planificar la rotación de primavera. ¿Por qué? Porque si no empezamos a planificar bien y a preparar todas estas cosas, luego, a principios de primavera, vamos a tener que hacer muchísimas cosas y es cuando vamos a tener demasiado trabajo y vamos a tener que correr para poder llegar a tiempo a los trasplantes de primavera-verano. Por eso, ahora es un buen momento para sentarse y tranquilamente planificar toda esa rotación que vamos a empezar a hacer poco a poco en enero, en febrero, en marzo, durante las siembras escalonadas. Y de esta manera conseguiremos que esa rotación la podamos hacer de manera paulatina sin necesidad de hacerla toda de golpe y vaciar el huerto. Y así tendremos el huerto siempre productivo. También es un muy buen momento para habilitar nuevos bancales, ampliar el huerto y crear nuevas zonas cerca del huerto. En este caso, yo este año voy a hacer unos bancales de madera elevados en esta zona de aquí para poder seguir cosechando y poder probar en el mismo espacio diferentes maneras de cultivo. Y también es un muy buen momento para esas zonas de los bancales, esos bancales que se han quedado vacíos, airear el suelo si es necesario con una horca de doble mango, si es una tierra que se compacta con mucha facilidad. Y de esta manera incorporamos aire y rompemos su estructura, incorporando a la vez materia orgánica que esté sobre ella. Y también es un muy buen momento para poder añadir nuevos abonos como compost de superficie y acolchados. Y está muy bien poder hacer todas estas planificaciones y organizaciones sobre papel e ir anotando todas las cosas que vamos haciendo en el huerto y equivocaciones, errores, dónde ha ido cada cultivo ese año, porque de esta manera podemos realizar una correcta rotación de los cultivos y acordándonos de todo lo que hemos sembrado en cada espacio o en cada bancal. Porque muchas veces durante lo largo del año vamos cambiando esos cultivos, aquí sembramos lechugas, ahora sembramos acelgas, luego sembramos... Y no nos vamos a acordar al año siguiente qué había exactamente en cada espacio. Y si lo tenemos bien anotado, te puedo asegurar que no vas a equivocarte y vas a tener claro hacia dónde hay que hacer la rotación y qué cultivos estaban en cada lugar. Y espero que el vídeo de hoy te haya gustado y espero que te haya quedado claro todo lo que puedes hacer en diciembre y que es muy importante adelantarse a los trabajos para no tener que ir luego corriendo a hacerlos y hacerlos bien y así tener el huerto siempre en marcha y en producción. Hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!